¡Suscríbete! Próximamente, hace poco me pasaba el juego y, bueno, casi se podría decir que al 100%, ¿eh? Incluso el Hadouken desbloqueé. Eso sí, ya sí que tengo claro que no lo voy a... Específicamente por algo que luego más adelante ya comentaré el por qué no voy a conseguir el Hadouken. Es que me comprenderéis, es que enteramente me comprenderéis. ¡Madre de Dios! Especialmente es por un contenedor de corazón. No sé si llamarlo así, un contenedor de vida, ¿vale? Que digamos que hay que cogerlo y me costó en su momento, no sé si pasaron horas o algo así, para conseguirlo, ¿vale? O sea, en serio, no. ¡No! No quiero ni de broma hacerlo. O sea, nada, espero que disfrutéis la serie, pero vamos, ya os digo que las separaré, eso sí, voy a mencionar un poco por encima, de que los separaré por escenarios de jefe, ¿vale? Más que nada, porque si pienso hacer esto, pasarme tanto los jefes como conseguir, no sé, los contenedores o las mejoras de armadura que hay en ciertos niveles, pues prefiero separarlo así por escenario de jefe, ya que me resulta más cómodo a la hora de grabar. Y tanto para vosotros para verlo, creo. No sé, ¿vale? Yo como consumidor de vídeos considero que es cómodo verlo así por escenarios. Es más, no sé, es más chachirur y lo único que tendréis que esperar un día para cada parte. Ese es el único inconveniente. Ah, qué asco, es que esto ni los esquivo, total, encima luego voy a tener que dejarme derrotar por el jefe maricón ese, que el por ciento luego más adelante pelearemos contra él, ooooh, qué ganas tengo de reventarlo. Más que nada porque nos revienta dos veces, tío, y luego de repente así de, pero lo que se dice de reviente, le ganamos, ¿sabes? Es, vamos, increíble. También hay que decir que es gracias al fucker, que enseguida lo veremos. Ay, Dios mío. Eso sí, si alguno se pregunta cómo es posible que dispare así de rápido, es básicamente, pues ya sabéis que el... Eh, bueno, creo que no tienen todos los emuladores de SNES, y si no es así, pues raro de pelotas, ¿vale? Ya sabéis que existe para configurar el mando en el plan de turbo, y básicamente lo que tengo en turbo es el disparo. Así que lo notaréis así, que parece que como que lanzo cuatro disparos, pero en realidad son más de mil, ¿vale? Así que nada, esto no... Bueno, si os fijáis, o sea, fijaros la leche es que le meto, ¿vale? O sea, yo creo que podría con él, gracias al turbo yo creo que podría. Pero vamos, es que nos derrota igualmente, o sea, no podemos hacer nada. ¡Somos demasiado débiles! Pero bueno, ahora llega el fucker. Y la música. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, cómo puede molar tanto este hombre! ¡Hala! Y se larga. No tiene los santos cojones de plantarle cara, ¿vale? Yo ya os digo, la historia seguramente sea la hostia, pero es que... Es que en inglés o japonés, me voy a enterar lo mismo. Bueno, sí, a ver, sé un poco de inglés, coño, pero tampoco como para comprender un juego. Es que ni de bromis, es que ni de bromis. Así que a ver, el primer jefe que no vamos a... Bueno, básicamente a pelear va a ser el pingüino. Por dos cosas. Primero la arma, que nos va a venir luego muy bien para otro jefe. Y aparte es que es... Se podría decir que es obligatorio venir a este escenario. Porque conseguimos la primera pieza de armadura, bueno, que está a simple vista. O sea, no hace falta meterse por ningún lado extraño. Que nos permite básicamente hacer el dash. Y es, creerme que es la mayor herramienta que utilizaréis en este juego. Y la que más voy a utilizar yo. Así que es que no queda otra. Tenéis que venir aquí, ¿vale? Es que no hay otra. ¡Ah! Dios mío. A lo mejor sí que hay otra ruta. Porque como ya sabéis en los Mega Man... Bueno, normalmente suele haber siempre una ruta para conseguir la arma. Y con esa arma derrotar al siguiente, al siguiente, al siguiente, al siguiente. A lo mejor hay otra ruta. No me extrañaría lo más mínimo. Normalmente suele haber dos rutas como mínimo. Para completar el juego. Pero es que yo no sé. Es que es demasiado bueno el dash. ¡Ah! Ya de por sí se me hace raro. Estoy... No sé. Es... ¿Qué coño? ¿Por qué respamea otra vez? ¿What? ¿Quieres dejar de respamear, cabrón? ¡Ay, Dios mío! Incluso ahora mismo se me va el dedo al dash, ¿vale? O sea, es... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! Seguramente os cansaréis de verme todo el rato haciendo el dash. Es que no hay nada. ¿Qué, qué, 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 madre mía? Es que con eso te... Aparte... ¡Hostia! ¡Qué leche más tonta me ha pegado ahí! Aparte de pasarte los niveles a toda hostia. Gracias a ello es que es... ¡Oh! Para esquivar y todo el rollo es que es la hostia de cómodo. ¡Ay, Dios mío! Sí que lo he dicho. Esta es la primera pieza de armadura. Eh... Sí, yo creo que conseguiré todas las piezas si me acuerdo, ¿vale? Es que esa es otra. Yo digamos que vi un Walshub al 100% y... Básicamente me guié pasándome el juego gracias a ese Walshub, ¿vale? Y... No sé. Ya os digo. Intentaré desbloquear todo. Exceptuando ese contenedor. Es que no quiero hacerlo. No. Directamente. Es que subo olímpicamente de ese contenedor. ¡Ay! Me dio pesadillas en su momento y no me sale de los cojones. Además es que no paré hasta conseguir el Hadouken. Y no me quedo mucho más que conseguirlo. ¡Ay! Ahora para que me venga uno. ¿Y es lo más fácil del mundo? Pues seguramente. Es que a mí... A mí se me... No sé. Se me dificulta bastante el tema, ¿vale? ¡Ay, Dios mío! El robot este anda que no mola ni poco. A ver. Vamos a ir rápido porque esta zona la verdad es que no me interesa. ¡No me... ¡No! ¡Hijo de puta! Es que no sé ni para qué cojo el robot. Tenía que haber ido por la parte de arriba. ¡Ay, Dios mío! Esa zona da mucho asco. Bueno, la cosa es que lo hacemos ahora tal cual y que le den por el puto culo. ¡Hala! Que por cierto, aquí arriba, no sé si es este búnker o el siguiente. Gracias a la arma de fuego podemos cogerlo a un contenedor de vida. A ver, me acuerdo. ¡Ah! Que esa es otra. ¡Ay, Dios mío! Yo no digo en serio, sino que... Bueno, las piezas de armadura sí. Yo sé que... Yo creo que las habría encontrado. Pero los contenedores de vida, algunos chicos... Están bastante escondidos, ¿eh? A lo tonto. ¡Ah! ¡Qué asco de bichos! ¡Y bueno! Y hemos llegado al primer jefe. Porque en realidad es el primer jefe. El que nos encontramos en el... Por así decirlo, tutorial. Que el tutorial tiene lo que yo de guapo, ¿vale? Eso casi no se podía considerar ni una pelea. Porque es que nos zurró de tal manera. Dios, este ataque de verdad. ¡Qué puto asco! Vale, menos me ha caparado. Esto es sencillo, o sea... Este jefe la verdad es que no tiene mucha dificultad. O sea, que digamos, eso sí, por culo y matarte te puede matar. Es que aquí. Vale. El turbo... Ahí estamos. El caso es que a ver si puedo pegarle todos los golpes cargados. Porque es que si no me puedo morir para matarlo. ¿Veis? Es que el dash es... ¡Oh! Es amor. Es life. Madre mía. A ver si me sale... ¡Ahí! Con cuidadito. Que el señor pingüino tiene mala leche. Es que se le ve la vista, ¿vale? Dios mío. Luego esto cuando tienes el arma de fuego... Es que te ríes de él, pero... Ahora no queda otra más que reírte de él. Pues... Con los ataques cargados. ¡Y bueno! Primer jefe derrotado. Y anda que no nos quedan. Es que es así. Es que anda que no nos quedan jefes. Madre mía del amor hermoso. ¡Ay! Y bueno, evidentemente al jefe, como todo megaman de dios, ahora nos darán, pues, su sensual y maravillosa arma. Que lo curioso es que no la utilizaremos en el siguiente jefe. O sea, en realidad, bueno, de aquí podríamos meternos directamente si nos diese la gana... Bueno, si nos diese la gana contra el mono, pero... Bueno, ya lo veréis. Cogeré otra ruta, ¿vale? Así que nada, chicos. Corto aquí y nos vemos en la siguiente parte. ¡Chao, chao!